Es así, grablo tú también, porque yo como que soy terriblecida pa' esta wea iba a ser más fome que la mierda a verme Bueno, que se hace, entretenido, verme manqué Ahora lo que sea, reviste, la gente va a avisar a que la puta que lo reviste parió Acepta la partida que te inviste, apretá Por tu cita Acepta el parón ¿Qué es lo bonito, boludo? Oh, 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 oh ¿Dónde están los boludos? Hola Hola, ¿qué haces? Aquí hay un puta madre, me pipiaron ¡Te maté yo! Te reverté el caño, man No, no me quedan balas Un hueón mío ¡Ah! ¡Conché tu madre escaleta de hueón acá! ¡Me hicieron cagar! ¡No me quedan balas, hueón! ¡No me quedan balas, hueón! Puta, viejo Aquí, eso ¿Dónde estás, boludo? Ahí está ¡Uf! ¡Uf! ¡Once de vida! ¿Cómo se abrió la puerta? ¡Ahí hay un hueón! ¡Ah! ¡Sí se pueden abrir, hueón! ¡Me tengo más encima! El culiao, hueón Puro que me baite ahí, hueón ¡Jajaja! ¡Aluj, vagbar! ¡Aluj, el pan! ¡Aluj, el pan, men! ¡Aluj, el pan! ¡Aluj, el pan! ¡Mira que hay un boludo! ¡Se lo vi, se lo vi! ¡Me mató el boludo! ¡Era vos, boludo! ¡Aluj, el pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mató, hueón! Uy, pero... ¿Te moriste, po, weón? Queda un puro Paco Puta, ¿viste, weón? Yo estoy cargando al equipo, weón Mis suicidios, weón, han... Han dado frutos, po, weón ¿Viste? Gastan las balas en mí Y después llega mi tío Y mi cachaca, ¿qué cagó el Paco? Oh Ah, el culiao vaginón, weón Está jugando con esa wea ¿Cómo se llama? La porotera Oh, nada, pero el nombre es tuja Ah, pues si todas las armas tienen un nombre tuja, weón ¿Esa no es la porotera? No sé No vale cambiar el nombre Las poroteras son las otras Son las más chiquititas ¿Cómo se llama esto, weón? Esto no es como el Overwatch ¡Y! ¡Mate algo! Creo que mate algo Si mato la gallina, ¿me da puntos? Uh, están gualeando ¡Ah! ¡Me gualearon, weón! Miren el culiao Caca, weón ¡Ah, me da volviendo, asco, muchachos! Oh, soy un asco a este juego, weón ¿Dónde hay más paquitos, viste? Quiero... La conche, tú ¡Oh, ese pico! ¿Eres vos el campero culiao, rata asquerosa, weón? ¡Oh, este es el 11 de vida, weón! Esto estaría casi rato, ¿no? ¿Tú me pegaste anteriormente? No tengo idea Si te pegué yo, weón Che, tu madre Chucha ¡Ah! Me asusté, boludo ¡Ah, que soy weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Te asustaste? No Que me te un culio Si, caché que lo metaste Con la pistolita, weón Mi segundo kill ¡Vieco, chatumare! ¡Voy cuarto! ¡Ah! 15DMS, weón Y aún así, soy un puto asco, weón Creo que le voy a formar la sensibilidad al monstruo No, coche, su madre Me decía, mami, igual le digo, weón Que chucha, weón ¡Tiro flash! ¡Viva, vacío! ¡Viva un chulito, guón! ¡Ah! ¡Andate a la mierda, he culió! ¡Qué bueno, guón! ¡Oh, baby! ¡A triple! ¡Oh, yeah! ¡Wow! No puedo con esta wea de juego hechote wow what a hit Ah, 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 ay, ay, ay... Me muero. ¿Lo mataron? ¿Está bugueado yo? No sé qué, güey. ¿Dónde está el té, güey? Yo morí, estaba bugueado. No sé qué mierda. Ahí está, güey, a tu izquierda. Ahí arriba. Uh, uh, chuche, ese güey más estuvo, güey. Ahí va a salir uno. Ah, no, se están dando la vuelta. Están por la pasada, por la pasada de terror ahí. ¿La fuiste? Sí, se lo vi. Este otro está atrás, atrás, güey. Dale, voy a pegarme una campea bien rica, ¿viste? Y voy a pegar que salga, boludo, y lo voy a matar. Se está dando la vuelta por atrás, por arriba. Por arriba, por arriba, ay, 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 ay. Es como tener un wallhack, güey. Este es el otro. Ahí a la derecha. ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Voy a abrirme! ¡Cagué! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tenís que están cubriendo ahí? No, me explotó. ¿Por qué están cubriendo ahí, bueno? ¿Ah? ¿Por qué está el mapa, pues, boludo? Ahí se ve el mapa. ¡Ah! 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 ¡Me mataron! ¡Uh! 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 ¡Boludo! ¡Te recabío! ¡Voy ando, hijo de la perra! ¡Uh! 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 ¡Me mató! ¡Qué malo que soy! No, no eres más malón, güey. Me estaba apuntando a la guata, pues, güey. ¡No! Me equivoqué. Compré cualquier hueá, güey. Oye, pero esta arma igual está rica, ¿ah? Está bonita. ¿Cuánta costa? No sé. SG 553. Es... ¡Ah, la que soy hueá! ¿Qué el culo va? Che, su madre, que enterro esta, che Oh, que rico, que rico Ah, no Están todos en B, deberían pasar A Mira Ah, no, hay lagis, hay lagis, está despejado Hay un buen arriba, la parte de arriba Se va a asomar ahora Ahí, ahí, ahí Mate, boludo, no tenga miedo Júpame la pija Ahora gana acá arriba Arriba Ah, la concha Dime cuándo y voy a tirar una por fuente Ah, ya ganaron Ah No hice nada, otra vez Están terriblemente cargando Ah ¿Queréis la pipa? Dejo a la perra, toma Te cubro No, pero pasa a ver, pasa a ver Yo voy a correr un medio con este No, 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 yo paso por acá Los Rambo, man Me chupa todo un huevo Mira, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay dos Aluja Akbar Oh Cocha de tu vieja Date la pierda Uf, tengo la bomba La debería plantar Ya la planté, boludo Soy un maestro para este juego Ya, soy todo un Aluja Akbar No te lo puedo creer ¿Cuánto le habré hecho de daño? Ah, soy un asco No te lo puedo creer spots El Uf Se O Ya hay ganar Si Oh Aquí gané Gano un graffiti Por fin Tengo un graffiti Ya, hasta ahí grabo Espero les haya gustado el video ¿Viste? Somos los peores jugadores de Counter-Strike Bueno, yo no O sea, digo La toby galleta no Yo sí Pero como que al principio Como que al final carregó el Y bueno, maté 10 pibes Y me morí 10 veces ¿Viste? Tan mal no estuve Eje Adiosito Gosto una nueva entrega Que la chupa el Regan Que no quiere gastar plata en el Counter Bye bye ¡Suscríbete al canal!